Y ahora, la presentación de las jóvenes más hermosas de la isla de Mayoa. Y ahora, la presentación de las jóvenes más hermosas de la isla. Y ahora, la presentación de las jóvenes más hermosas de la isla. La presentación de las jóvenes más hermosas de la isla. La presentación de las jóvenes más hermosas de la isla. La presentación de las jóvenes más hermosas de la isla. La presentación de las jóvenes más hermosas de la isla. Tu casa se llenaría de gusanos si te casas con ella. Esta tampoco te confiere. Y ella es Miriamán. Su nombre significa mujer bonita. Sabe cocinar, barrer, limpiar muy bien la casa. Pero se comentan unas cosas sobre su virtud. ¡Oh! Tiene muy mala reputación. Mi hijo Púa pretendía escogerla como esposa, pero ella lo despreció cuando tú llegaste. Por lo que estoy altamente, por lo que estoy altamente agradecido por el resto de mi vida. Definitivamente, esta no te confiere. La presentación de las jóvenes más hermosas de la isla. La presentación de las jóvenes más hermosas de la isla.